Música Lo que más quiero en la vida Música Sí, Mico, déjate Música 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 Corazón que haga hablar de nuestro amor Donde en ti hay razón que no contestan Con quien tiene almas, paz y ánimo de la mano Corazón, corazón, por quien me deja Que el hombre su piel está despedazando 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 Donde en ti hay razón que no contestan Con quien tiene almas, paz y ánimo de la mano Corazón, corazón, por quien me deja Que no ves que me estás despejando Que no ves que me estás despejando Que no ves que me estás despejando